Muchas gracias a usted señor secretario, y para dirigir el mensaje de inauguración de este foro, cedo la palabra al diputado Francisco Rojas Gutiérrez. Señor Ingeniero Gerardo Ruiz Mateos, Secretario de Economía, bienvenido a su casa. Don Eduardo Pérez Mota, Presidente de la Comisión Federal de Competencia, señores, señoras, bienvenidos todos a la Cámara de Diputados. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados ha organizado este foro sobre competencia económica, al cual asisten también nuestros compañeros de la colegisladora, encabezados por el senador Eloy Cantú, Presidente de la Comisión de Economía, correspondiente en el Senado. Asisten también, y para nosotros es un placer que estén aquí todos, representantes del sector empresarial y del gobierno federal, encabezados por el Secretario de Economía, el ingeniero Ruiz Mateos, lo cual nos dice que aquí están presentes todos los que pueden, todos los actores que pueden hacer posible que podamos avanzar en el terreno de la competencia económica. Necesitamos impulsar estos cambios que requiere la modernización del país, dando énfasis en estos aspectos económicos relacionados directamente con la competencia y la generación de empleos. Nos parece que es indispensable originar todas las condiciones que propicien la participación en diversos sectores de empresarios cuya presencia significa una auténtica competencia y contribuye a romper o evitar prácticas monopólicas que pervierten finalmente mercados e inhiben la inversión en importantes sectores de la vida nacional. La existencia de organismos reguladores del mercado, cuyo principal objetivo es garantizar apertura y equidad en ellos, resulta insuficiente a la luz de las disposiciones que establecen su competencia, norman sus procedimientos y determinan las sanciones que en su caso deben de imponer aquellos. Por ello, el interés de la legislatura por otorgarle al órgano desconcentrado correspondiente las facultades necesarias para cumplir sus objetivos que su creación persiguió desde un principio y dotarlo de las herramientas adecuadas para la transparente y expedita acción que evite la concentración de actividades trascendentes para la economía nacional. Todo ello debe ser motivo para que las dependencias de la Administración Pública Federal que participan en estos procesos realicen los esfuerzos necesarios para que compartamos enfoques, diseñemos rumbos y conjuguemos esfuerzos para fortalecer la acción de las instituciones. Por ello, es muy grato agradecerle al Secretario de Economía, así como al Presidente de la Comisión de Economía del Senado, su presencia y la participación en este foro. Asimismo, a los participantes en los temas que aquí se abordarán, al igual que a todos los que han participado en su organización. Espero que a partir de este acto se formalice el intercambio de experiencias y opiniones que nos permita arribar a la construcción del marco legal adecuado para impulsar la inversión y la competencia que reclaman importantes sectores de la vida nacional. Y realmente me parece que es de una gran importancia este foro, que puede ser el inicio de los cambios que requiere el país en materia de competencia económica y que a mi juicio forman parte de lo que debe ser la reforma del Estado en materia económica. La reforma del Estado no solamente significa los cambios que se proponen en materia política o electoral. Finalmente, lo que requiere este país es empleo, empleo digno y bien remunerado, requiere crecimiento, requiere competencia económica y por ello tenemos por delante una agenda realmente muy importante que junto con la reforma política, que junto con la reforma también del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial forme parte de las grandes reformas que requiere nuestro país. Por delante en la reforma económica tenemos muchísimas cuestiones, simplemente menciono entre algunas otras esta que van a analizar ustedes hoy de competencia económica, pero también necesitamos ver el financiamiento de las empresas, de las grandes y de las pequeñas empresas en México que no tienen el suficiente financiamiento para desarrollar todas sus capacidades. El financiamiento en nuestro país está por debajo del financiamiento que había hace 10 años, por ello requerimos ahí grandes reformas que nos permitan que haya el financiamiento suficiente y adecuado y en condiciones competitivas para que nuestras empresas y nuestros empresarios realmente tengan la oportunidad de competir. Necesitamos impulsar la banca de desarrollo para que también podamos fomentar a los pequeños y medianos empresarios, a los proyectos de infraestructura, al campo, al comercio exterior. Ahí están las instituciones, necesitamos darles nueva vida e impulsarlas para que realmente podamos impulsar con todo ello el crecimiento y la generación del empleo. Y por cuanto a las finanzas públicas, necesitamos una revisión de fondo del presupuesto que vamos a emprender junto con el gobierno federal, de acuerdo a lo establecido al decreto aprobatorio del presupuesto de egresos, en donde el 15 de marzo habrá de presentar a la Secretaría de Hacienda ante el Congreso su programa de reducción de gastos para los próximos tres años, que me parece que va a ser un ejercicio extraordinariamente sano para las finanzas públicas y para que tengamos oportunidad de revisar los objetivos, el destino y sobre todo la utilidad social del gasto público. Necesitamos también avanzar en cuestiones fiscales, como el federalismo fiscal, probablemente la ley de coordinación fiscal. En fin, la agenda económica, la parte de reforma del Estado en términos de la economía mexicana debe formar parte de toda esta gran reforma del Estado y a mi juicio es importantísimo que la abordemos a la brevedad posible. Por eso yo celebro que hoy esté aquí el Secretario de Economía, esté en los empresarios, esté el Congreso, representados por las dos cámaras de senadores y de diputados y que sean todos los actores que tenemos que ver en el futuro de este país los que podamos impulsarlo juntos. Por eso yo celebro que este foro tenga un gran éxito y que podamos, a partir de ello, iniciar una serie de modificaciones que requiere nuestro país. Los felicito y espero que tengan un gran éxito con la celebración de este foro. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos